Salatún sin sal. Nota. Tampoco sin puntas. ¿Y lo vendemos como producto de desayuno? Lo dicen los mejores científicos. Cuenta como comida. Siente la llamada del salatún. Advertencia. Puede causar alucinaciones auditivas. Este no hay que pensarlo. Este hay que pensarlo mejor. Sí. No sé cuál es la sociedad de los buenos ojos. Evita que te vean. Vale. Qué rico. Un buen cartílago de atún, tío. Aquí no se va a enfadar nadie, ¿no? Lo quiero decir. Habían bichos que me querían muerto. Aquí no se va a enfadar nadie. Es muy hardcore, ¿eh? Me voy a tener que acordar muy fuerte porque si no... O sea, de aquí a aquí te haces daño, ¿eh? Y no poco. Ah, y el tema de Fallout en New Vegas, por cierto. O sea, ni siquiera lo he intentado porque... O sea, ni siquiera lo he visto. Ah, se acojonó Claro Por eso te digo Que no No es lo típico de De que A los 5, 10, 15 minutos Se cortase y entonces vuelva No, no, no Es que no entré ni siquiera en el creador de personajes ¿Eh? Voy a encontrar Múrete Vale Sin mods Claro Si no puedo poner mods Voy a ir a fusil No, no Si, si el punto es que yo lo sé Si yo lo tengo en No, no sé dónde lo tengo Pero sé que En alguna de las 900.000 millones de plataformas Me falta un cuerpo Ah, aquí está En una de las 1999 Plataformas de PC Yo lo tengo Pero claro Ponte tú a buscar el juego No le No le O sea Podría ser perfectamente Pero no lo sé Y como ya estaba Entrando en la desesperación Preferí Buscar alguno Que lo supiera Sí o sí Y ya está ¿Sabes? 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 No hay ninguna partida. No hay ningún cuerpo de este enemigo que no es así. ¿Qué haces de ese enemigo? Vale... Esa... Es que puede haber una buena pesquisa en un lager que ha pasado. Vale, vale. Toma la pena la pena. Tiene una buena pesquisa que se ve a hacer el enemigo. Vale, vale. No hay problema. Es una carrera. Hombre, ¿por qué puedo hacer? Yo había tenido un monstruo en la cara. No tengo que buscarme. No hay problema, pero no hay problema. No hay problema. No hay problema. Perfecto. ¿Cómo se nota que estos cabrones fueron a hacer el juego como Fallout Antiguo? El creador de personaje usa el método clásico de juego de rol. Si, si, si. Esta peña es Obsidia. Si, no me equivoco. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Vale. 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 Más al mes ¿Cuál cuesta? O sea ¿Cuál dices tú? El máximo De 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 Sony El máximo de Sony Es Más que el Game Pass El Game Pass como tal Sería el anterior Que es Mucho más barato Que es el que Al año no cuesta Ni cien pavos O cuesta poco O cuesta cien pavos justo En Xbox Sí Está en los C siempre Pero se ha hablado De En un futuro Subida de precio Con los distintos planes Se especula Sí No Eh No Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no te vas a aprovechar de eso y solamente quieres jugar Solo pague ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 ¿Vale? ¿Eh? Tengo unas ganas tío de... de tener ya... los seguidores de aquí. No sé qué he pillado. No sé qué he pillado.